¡Hola Robins! ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a hacer cómo dibujar un gatito niño kawaii Así que ¡comenzamos! Bueno, primero hay que hacer la silueta ¿Un círculo? No, no, ¿no fue esto? Pero muy bien desame Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, así que solamente nos quedará Bueno, primero empezamos repasando y ya me dio Le ponemos como Uno, cuatro Like si os gustan los incógnios Y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!